La popular cantante, Rihanna, sorprendió gratamente a una seguidora, que celebraba su cumpleaños en un restaurante de Nueva York. Samir Abdullá y sus amigos, notaron que la artista, estaba sentada en una mesa del frente. Nini, una de las amigas de la cumpleañera, se acercó a Rihanna, y le preguntó si podía acompañarlos, y tomarse una foto con Samirá. Según contó Nini en un video, a la intérprete, se le ocurrió una idea mejor, y le pidió que regresara con sus amigos, y les dijera que ella había rechazado la petición. Luego, cuando el camarero del restaurante, llegó con el pastel de cumpleaños, Rihanna, se acercó a la mesa, cantó el feliz cumpleaños, y se tomó una foto con Samirá, que no podía creer lo que ocurría. Al respecto en una publicación de Instagram, compartió lo siguiente. Gracias Rihanna, por hacer mi día super especial. Estaba emocionada, y simplemente en shock. Confesó la cumpleañera, quien también compartió la grabación del momento. Gracias Rihanna, por hacer mi día super especial. Gracias Rihanna, por hacer mi día super especial. Gracias Rihanna, por hacer mi día super especial.